Tiene la capitana Bernal, Rebeca, tocando atrás con cadena. Y buenísima, centro peligroso. Monsi Bais la tiene. La pelota entra o no entra, ¿qué dicen? Gol. Híjole. Gol. Gol. De rayada. Gol. Vamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Diego. Ahí, Israel, a ver, adelante. Inmediatamente. Bueno, Ira. El abanderado número 2. Este es un gol por el empoderamiento. El abanderado número 2, Francisco Javier González. Aguanta, Mirra, porque este es un gol ya confirmado por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. A ver, ahora sí, tenemos la repetición y te escuchamos, Israel Romo en la cancha. Bueno, inmediatamente el abanderado, Francisco Javier González, se va rápidamente a marcar el centro del terreno de juego. Él corre hacia el centro, corre su línea y es ahí donde se marca la anotación. La árbitra.